Ya saben, viernes es el look de la semana. ¿Ya regresó tu esposo de operación de las cataratas? Cataratas no, Raul. Cataratas está más cerca tú que él. Él está más jovencito. No, todavía no me ha... Mira cómo contesta, buena. Viste cómo ya se te pone en tu lugar. A mí todavía no me ha tocado cataratas, pero me imagino que en algún momento... No, no te va a tocar, claro que no. Vamos a hablar de ropa, Raul. Exacto, mejor.